Salimos de abajo, ya nos fuimos para encima, encima Salimos de abajo, venimos de abajo, ya nos fuimos para encima, encima Salimos de abajo, pero ahora estamos encima, encima Salimos de abajo, pero ahora estamos encima, nos fuimos, nos fuimos encima En esta vida solo hay una solución, como Pablo dice plata o plomo Tengo mi cuarto con mi pistolón, doble dinero con la bolsa de Gucci Me supero con la conexión Salimos de abajo, ahora estamos encima, ya llegaron los chamacos de la esquina Con sueño de cantar, hoy una tarima Cantarle a todo el mundo lo que significa Yo lo viví y en esta calle me dijeron que no sería nadie Cabrones, trabajar duro es la clave Hay niveles, brío como el diamante Soy como el David, que no creo el gigante Que tú sabes de perderlo todo y comenzar Es un sentimiento que no siento y no es igual Son instintos de la vida como un animal Aquí no se puede perder, no se puede fracasar Salimos de abajo, ya nos fuimos para encima, encima Salimos de abajo, venimos de abajo, ya nos fuimos para encima, encima Salimos de abajo pero ahora estamos encima Encima Salimos de abajo pero ahora estamos encima Nos fuimos, nos fuimos encima Gracias por ver el video